¿Qué? 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 Jefe, disculpe la interrupción, pero necesito mostrarle algo. Oye, Ana, estoy celebrando un aniversario con mi mujer. Lo siento mucho, jefe, pero es urgente. Está bien. Dame un minuto. Bueno, Fabiana, ¿y qué es lo que sucede? Jefe, mire lo que encontré en el piso. Claramente alguien está pidiendo ayuda y las únicas personas que hay en el restaurante son los de la Mesa 3. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevarás tú ahí, no? Pero, bueno, igual no haremos un lío por esto que no vale la pena. Jefe, pero tenemos que hacer algo. Fabiana, déjalo así. No es importante. Bueno, yo voy a ver qué hago. ¡Señorita! ¡Señorita! Qué pena, jefe. Voy a ir a atender la Mesa. Sí. Con permiso. Ajá. Bienvenidos. ¿Les puedo tomar la orden? Dos té verde, por favor. Y una hamburguesa. Nada de hamburguesas. ¿O quieres que te pase lo mismo que le pasó a Vanessa? ¿Qué está viendo? Vaya más bien por el pedido que acabas de hacer. ¡Ya! Con permiso. Nada de hamburguesas. Nos vemos afuera en el baño en cinco minutos. ¿Qué significa esto, ah? ¿Usted quiere hacerle daño a mi hija o qué? No, 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 señor. No, no, señor, nada. Usted sabe que pude iniciar acciones legales en contra suya en cualquier momento. ¿Usted quiere irse detenido o qué? ¿Usted es policía? Sí. Pero también soy un padre que vino a celebrar con su hija el triunfo del campeonato de karate. Pero usted nos daño el momento. ¿Sabe qué? Venga conmigo para que solucionemos esto. Explíqueme, por favor, ¿qué significa esto? Ah, acabo de darme cuenta que en la parte de atrás dice ayuda. ¿Quién necesita ayuda? Lo que pasa es que me encontré este papel tirado en el suelo hace unos cinco minutos. Y, pues, al ser usted y su hija los únicos que estaban en el restaurante, yo sospeché de ustedes. Pero al demostrarme que no lo son, solamente nos queda una opción. Ay, no lo puedo creer. Ok, eh, tengo una idea. Pero necesito pruebas. ¿Listo? Eh, hagamos algo. Paya le va a hacer ciertas preguntas. En un momento yo paso. Bueno. Listo. Jefe, debo hablar con usted. Ay, Fabiana, otra vez. ¿Y ahora qué? ¿Y tú? Vete para el carro, ¿sí? Mira la sonrisita, mira que hemos pasado un buen rato. Anda, ve, ve. Ya sé que la nota la escribió su esposa. ¿Qué están diciendo? No sé ridícula. Cuando recogí los platos, su esposa me dejó esta nota. Ven que tenemos que hablar. Muévete, muévete ya, muévete. ¡Camina! ¡Camina! ¿Qué está haciendo? Escúchame muy bien. Tenemos que hacer un problema gravísimo por meterte en esto. Y lo vas a pagar muy caro, muy caro. ¡Camina! Ese está loco. ¿Loco yo? Loca mi esposa que me está pidiendo el divorcio por acostarme con una sola mujer. Y ahora quiere quitarme a mi hijo. ¡A mi hijo me lo quiere quitar! Pero su esposa tiene toda la razón. ¿Cuál razón? ¿Cuál razón? Si ella solamente entiende de una sola manera. Y esa manera es la fuerza bruta. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que tú también como que entiendes de la misma manera que ella. ¡Camina! ¡Camina! Esta es la mayor razón para alejarlo de su esposa y de su hija. Señorita, muchas gracias. Esto hubiéramos pasado muchos años en la casa. Gracias a usted por todo el plan. Sin usted no hubiéramos sabido nunca quién era el culpable realmente de todo esto. Nada como que en plan. O sea que esto fue una trampa. Pero ¿sabes qué es lo que va a pasar? Cuando me salga te voy a buscar, maldita. ¡Y ya voy! ¡Maldita, suéltame! Los hechos y personajes no son reales. Pertenecen a una historia de ficción. Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia. Nadie ha sido expuesto de manera negativa.